Durante los días 20 y 21 de abril, Futurit reunió en el pabellón 5 de Feria de Madrid las principales tendencias en transformación digital. Bajo el lema El futuro del negocio digital, el evento reunió a más de 300 empresas y organismos nacionales e internacionales y llegó a ser trending topic durante casi toda la primera jornada. En este escenario tuvimos la oportunidad de asistir a una mesa redonda para analizar, junto a otras empresas, cómo las marcas abordan sus estrategias de contenidos. Os lo contamos. Nosotros realmente creemos que los contenidos nos apoyan mucho en la opinión favorable de la marca. No queremos colocar producto, queremos colocar información. Al cliente le interesa más el contenido de marca que una simple promoción de marca. Nuestra estrategia de content marketing se va a basar o se va a centrar en algo que creo que es lo nuevo, en lo que viene, que es fundamentalmente el contenido multimedia. Y lo estamos haciendo de la mano de un equipo de profesionales jóvenes que nos queremos apalancar en la generación Z para hacer bien nuestra incursión en el mundo del contenido multimedia de la mano de los nativos digitales que realmente son los consumidores por excelencia de este tipo de contenidos y que además nos van a ayudar a entender bien cuáles son sus canales, sus formatos y la manera que tiene que tener este contenido. Y luego una buena estrategia de distribución porque si no puedes tener un contenido muy bueno pero que nadie conoce, con lo cual no vale para nada. Se hace cada vez más difícil llegar a posicionarse. Una parte muy importante es el contenido pero otra parte muy importante es cómo impulsas ese contenido. Las claves tienen que ser que las empresas sean capaces de encontrar el contenido que realmente quiere consumir su cliente potencial y generar ese engagement. Con la publicidad vendes producto pero si nuestro objetivo inicial era construir engagement nos faltaba algo y ese algo era el contenido, era un contenido pensando en nuestras audiencias que era relevante para ellos, que no hablaba de nosotros sino que hablaba de lo que a ellos les interesaba. Las claves del content marketing en 2016 van a partir de entender al cliente. Vamos a abandonar el real time y vamos a abordar el right time, es decir, vamos a dejar de... No es necesario contar todo en tiempo real sino que lo realmente relevante es contarlo en el momento correcto, en el momento en el que el usuario está receptivo para recibir ese mensaje. Nos queremos posicionar al lado de nuestras audiencias para ser un medio que le ayuda en su propia transformación, en su propio avance hacia la digitalización y hacia lo que está pasando con el mundo de la tecnología. Y Big Data nos está dando muchísimos insights de cómo son los clientes y que vamos a poder hablar a cada uno de nuestros clientes de lo que ellos quieren saber. El contenido multimedia, el vídeo, formatos cortos, formatos muy distintos a los que estamos acostumbrados a hacer en marcas, mucho más efímero, mucho más espontáneo y que yo creo que poner el foco en ese tipo de contenidos es una de las claves para este 2016 y donde nosotros estamos centrando nuestros esfuerzos.